Edito, ay, nene, ay, monrecao, creepy, 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 oh. Llego a la disco y te encuentras sola, sin saber qué hacer. Desde que entraste me pegaste, de que no he bebido nada. De entrada, mucho gusto, no te había visto y ahora que lo hago, pido la cultura. Fulana, tu nombre no me ha dicho a mí y espero que te sientas más segura. Te veo en la discoteca, se está perdiendo el control, nunca por algo de alcohol. Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Te veo en la discoteca, se está perdiendo el control, nunca por algo de alcohol. Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Nada más te veo en la disco, dime que tú quieres hacer, si de aquí nos vamos pa'l alquiler. Yo aquí lo mostré, tú y yo en lo oscuro, te aseguro que estamos llego, 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 con tu almura. Así que dime que volá, que vas a hacer esta noche, dime que espero. Para ti aquí está tu rapero. Te veo en la discoteca, se está perdiendo el control, nunca por algo de alcohol. Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Te veo en la discoteca, se está perdiendo el control, nunca por algo de alcohol. Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. De entrada, mucho gusto, no te había visto y ahora que lo va confiando la jodura. Fulana, tu nombre no me ha dicho aún, yo espero que te sientas más segura. Dime si nos vamos, si te quedas, regresamos o paramos y terminamos lo que acabas de empezar. Y desde que llegas me imagino que sería todavía si no paramos de follar. Dime si nos estás perdiendo el control, loca por algo de acción, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Dime si nos va a la discoteca, se estás perdiendo el control, loca por algo de acción, hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol Los Tremendos Los Tremendos Oye Sanz y un JJP La pata y la jota cabrona Oye que si te sientes bien es una mano Oye si te sientes bien es a la otra Oye que con los Tremendos loca Esto es un party party al estilo de Europa Si le pido ya ni te conozco ni me acuerdo ¿Que el placer prenda? Que el placer prende Oye que casi te viene es a la otra Si le pido ya ni te conozco Y si te conozco ni me acuerdo Que el placer prende Tu sabes de lo que la gente se respende El placer prende Cuando arriba todo el mundo y dice que Oye que no me tires el celular que lo tengo apagado fuera de él La de cobertura mi chula, camina acá Si te visto ya ni te conozco Ni te conozco Y si te conozco ni me acuerdo Oye que 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 me se le pendo Si te visto ya ni te conozco Y si te conozco ni me acuerdo Oh no Que lo hace prender Oye que lo hace de venta Si te visto ya ni te conozco Y si te conozco ni me acuerdo Ni me acuerdo La letra la machina y monreco Los productores de la musa repasquera Andamos con el creepy creepy Oye sube de la salla y dale pipi contra pipi Oh no Que lo hace prender Que lo hace de venta Si te visto ya ni te conozco Y si te conozco ni me acuerdo Oh no Que lo hace prender Oye que lo hace de venta Y si te visto ya ni te conozco Y si te conozco ni me acuerdo Dale dale música Pa' ver si refresca y sale arriba de mi Oh No 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 Gracias.